¡Ea! ¡Ahí vamos! ¿Para qué verga me toma video, Jaiba? La moto a los... Ahí tiene las cartas, ¿eh? Ahorita la vamos a mandar y doy, ¿eh? No, no voy a que llegue para allá Llega el cuchillo, yo creo que es un aparato, tío Para jueves ¿Qué verga, Jaiba? ¡Ea! Ahí vamos en el trevo, la pena ¿Para qué verga me toma video, Jaiba? La moto a los... ahí tiene las cartas, ¿eh? Ahorita la vamos a mandar y doy, ¿eh? No, no voy a que llegue para allá Llega el cuchillo, yo creo que es un aparato, tío Para jueves ¿Qué verga, Jaiba? ¡Eli! Ciencia Conversación Llega Podrido 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 주 Podrido Gracias Concó Podrido 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 Abrido